¡Suscríbete al canal! 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 Te encantan los juegos de cartas A mi también, de hecho Lo que más me gusta Dice, hay animaciones Cuando atacan, no, no hay animaciones Tristemente no hay animaciones Tristemente no hay animaciones Ahí le doy un atache Al juego No le pensará mucho No le pensará mucho Ok No le pensará que no hay animaciones Doscientos Doscientos Ok Cuatrocientos Y cuatrocientos Doscientos Taino No le pensará mucho Taino 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 Pero no lo sé A ver, me dará chance de hacer todo mi despapalle. 400. No me dió chance de hacer todo mi despapalle. Me tardé mucho, me tardé mucho. Gracias por el like. Muchísimas gracias. Gracias. 200. 400. Baja. 100 y 200. 200. De momento, más o menos. Street Star con Sky Striker. Es el que estoy utilizando ahorita. Es lo que ando probando. Vamos a aprovechar eso. Vamos a aprovechar mis 60 segundos. Mis 60 segundos. Otros 200. Otros 200. Eso dos y doy. Y Hidoyo. Dice Jesús de Nazaret. ¿Qué onda? ¿Qué nombre tan, tan pra? ¿Qué onda? ¡Gracias! 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 Fíjate que no tengo la otra carta en la que andaba buscando. ¡Gracias! 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 Ok. La niega también para mí. Ok. Esa no me la sabía. Ok. Termina. Mi turno. Activos respiratorios. Vamos a dejar a... Candina ahorita. ... 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 Ok Estas batallas si son lentas Estas batallas si son lentas Convoca a los chivos A los chivos Las cartas Creo que expansiones atrás No trae cartas más recientes Realmente no trae lo más reciente Dentro del juego Exacto los chivos Si fue muy lenta Esta si fue muy lenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!